En uno de los más añejos y emblemáticos entornos de la otrora Villa Principeña, la Plaza de San Juan de Dios, tuvo lugar este domingo en la noche la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Camagüey a propósito del aniversario 500 de la ciudad. La urbe llegó al encuentro gubernamental con el sobresalto feliz de una jornada que le marcó para siempre la memoria, una jornada en la que lugareños y visitantes tuvieron que hacer malabares con el tiempo para no perderse tantas y tan significativas actividades. Una de ellas lo fue, por supuesto, la magna reunión de los representantes del pueblo en la localidad cabecera provincial. Esta sesión a la usanza del Cabildo Abierto puso de relieve otra vez lo depurado y diverso de la creación artística en la capital agramontina. Asimismo, representó un magnífico escenario para que dos investigadores de la historia local entregaran al alcalde camagüeyano Omar Lescano Góngora las firmas originales del primer cabildo efectuado en 1532. La entrega dejó lista la tribuna para el discurso del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, quien se refirió a la necesidad de que este aniversario trascienda a la fecha del 2 de febrero. Convirtamos estos 500 años de la ciudad en una motivación más para seguir avanzando. Cumplamos con el compromiso que tenemos con medio milenio de historia y hagamos realidad la percepción de nuestro invencible comandante cuando nos pidió que hiciéramos de Camagüey un modelo en la construcción del socialismo para el tercer mundo. Como punto cimero en la emoción de la noche, la palabra vibrante y luminosa del historiador de La Habana Eusebio Leal Spengler, cuya locución trazó una ruta de metáforas en los 500 años del Camagüey. Sería imperdonable no agradecer a las instituciones, a nuestro partido, al gobierno y al pueblo por su hospitalidad, al historiador de la ciudad y a la oficina por haber encabezado un movimiento en el cual hereda lo más noble de la voluntad del pueblo camagüeyano con inmenso sacrificio, sin pedir nada más, haciendo que otros sientan el rubor de no hacerlo. Es indispensable conservar el patrimonio porque es el nombre de nuestros padres, de nuestras madres. Son las piedras, las paredes, las campanas, sin omisiones, sin silencio. En Camagüey, Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.